Ayer se confirmó a través de la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, el adelantamiento de las elecciones. Y Nueva Concordia, que es una propuesta social, una propuesta que tiene un trasfondo, un arraigo en la ciudadanía, y en mucha gente que ha trabajado, vinculada a la ciudad, se ha tomado la decisión de participar. Estamos confirmando que vamos a presentar una lista a la Intendencia de Concordia dentro del Partido Justicialista. Vamos a disputar la interna. Y con un proyecto político muy interesante para Concordia, porque en verdad venimos viendo que Concordia es una ciudad que viene arrastrando atrasos, atrasos importantes en materia urbanística, en materia productiva. Es una ciudad que genera muy poco empleo. Y una ciudad que no genera empleo, es una ciudad que está destinada a empodrecerse. Entonces, planteando una agenda realmente importante que tiene que ver con poner a Concordia, donde tradicionalmente estuvo. Concordia fue una ciudad que estuvo sus 150 años de existencia con un orden social y económico bastante interesante. Fue una ciudad, podría decir, de vanguardia durante mucho tiempo. Y entendemos que es muy importante que debatamos estas cuestiones, porque el mundo está dando un salto tecnológico muy importante. En ese sentido, Azueta, usted decía que Concordia no genera empleo. Productores y trícolas y arandaneros van a decir que sí genera empleo, que hay miles de trabajadores que se vuelcan a esa producción. ¿Eso no se tiene en cuenta? No, sin duda es que se tiene en cuenta ahora. No se genera empleo al ritmo que demanda el crecimiento de una ciudad intermedia como Concordia, que tiene que generar empleo y de calidad. Entonces, nosotros lo que vemos es que los sectores productivos, con mucho esfuerzo de los productores, van sacando año a año la producción, pero no hay un liderazgo de los sectores productivos. Fíjense que hoy en día estamos con los aserraderos, 50 cerraderos quebraron, cerraron sus puertas. Con mano de obra muy precaria. Con mano de obra muy precaria, informalizados, sin ningún tipo de liderazgo por parte del sector público. Nosotros entendemos que el municipio tiene que liderar los sectores productivos, no tenemos que acudir cuando ocurren los problemas, no tenemos solo que acudir cuando ocurren los problemas, sino que tenemos que planificar los sectores productivos, liderarlos, apuntar a generar valor, empleo. Ahora, le consulto del punto de vista de las personas que van a formar parte de su equipo de Nueva Concordia, en función de lo que la gente a esta altura entiendo que está un poco saturada en términos de algunos casos de corrupción, la televisión a nivel nacional está mostrando muchas cuestiones. En ese sentido, digamos, ¿cómo va a ser el componente? Mire, nosotros tenemos muy en claro que la honestidad, la honradez es la base de cualquier gestión que quiera ir por buen camino. Es necesario reconstruir confianzas. Hoy en día la ciudadanía no tiene confianza en la política ni en los políticos. Es preciso actuar con un grado de ejemplaridad absoluta. Es preciso tener un modo de conducta totalmente recto, de cara a la ciudadanía. Y por eso hemos vinculado a mucha gente, muchos referentes técnicos, profesionales, de la empresa, de los sectores sociales, del tercer sector, para componer realmente una propuesta electoral diferenciada de las alianzas políticas, de las trenzas políticas, una propuesta de gente que viene con los pulmones llenos de aire, con currículos intachables, con buena actitud, y sobre todo que tenga capacidad para cumplir con los desafíos. Yo le decía hoy que el mundo está dando un salto tecnológico muy importante, los mercados de trabajo tienden a achicarse, cada vez hay menos trabajo, y nosotros tenemos que hacer un click, realmente repensar hacia dónde vamos, tenemos que darnos cuenta de que haciendo lo mismo que venimos haciendo, no vamos a solucionar los problemas de concordia. Es necesario un nuevo modo de relacionarse, un nuevo modo de interactuar, reconstruir confianzas. Y en ese sentido, esta propuesta encarna ese desafío, y de alguna manera intenta llevarlo adelante con un perfil del funcionario diferente al perfil tradicional. El perfil tradicional del funcionario era un funcionario que de alguna manera administraba un presupuesto, firmaba, y de alguna manera habilitaba obras o no habilitaba, o servicios. Nosotros creemos que el funcionario del siglo XXI tiene que dominar contextos humanos, tiene que saber hacer que las 1.500 personas que viven del residuo sólido de concordia, en un plazo de 4 años, estén incluidos en un sistema formal de recolección y de tratamiento del residuo sólido, tiene que hacer que el sector citrícola, que trabaja pulmón y con mucho esfuerzo, construya asociatividad y de alguna manera planifique un proceso de reconversión del sector de citrícola para incorporar el riego, en fin. Lo que tiene que hacer el funcionario que nosotros aspiramos desde Nueva Concordia es dominar contextos humanos y para eso es preciso desarrollar capacidades. Convocamos a la ciudadanía a ser partícipe desde el lugar que se pueda. Nosotros estamos en un local en Avenida San Lorenzo, esquina con San Luis, se está abriendo otro local todo a pulmón, en Avenida Diamante. Convocamos a la ciudadanía porque esto se fortalece con los apoyos ciudadanos. Muchas gracias.